¡Azúcar, flores y muchas verdades! Hermanas estornudan juntas. Volumen 2 Ahora atenderé al número 11. Ahora atenderé al número 11. Número 11 Yo, yo soy la número 11. ¡Caballero McMorfiton! Leche Leche de chocolate Leche Leche de chocolate Leche Leche de chocolate No llores por la leche derramada Fin o comienzo